Carlos Lampe llegó a un acuerdo con Vélez Sarpia. El club argentino pagará la rescisión de contrato del arquero boliviano al club Oluayredi. Carlos Emilio Lampe será el nuevo arquero de Vélez Sarpia el de Argentina. Gente allegada a los representantes del guardameta cruceño informaron que el trato está cerrado con el club de Liniers, que pagará aproximadamente 100 mil dólares a Oluayredi por la rescisión de contrato. Lampe, de 34 años, volverá a jugar en Argentina luego de su paso por Boca Junior en el 2018 y su paso previo por Huachipato de Chile entre 2016 y 2018. Se conoció que el vínculo del arquero de la selección será por 18 meses y que Vélez tendrá la opción de adquirir su ficha de forma definitiva. Para concretar este fichaje, Mauricio Pellegrino, director técnico de Vélez, acudió a su amigo Omar El Turco Asad, hoy entrenador de Oluayredi y exjugador del equipo de Liniers, para tener datos del portero cruceño y desde luego su ok. Anteriormente los medios informaban que Lampe ya listaba su retorno a Argentina. El arquero de la selección boliviana, Carlos Lampe, tiene un acuerdo de palabra con la dirigencia de Vélez Sárfiel para poder reforzar el arco del primer plantel. La dirigencia del equipo argentino, después de conversar con el arquero boliviano, avanzará ahora con la dirigencia de Oluayredi, que es con quien debe tratar la transferencia debido a que el guardameta aún tiene contrato vigente con el Club de la Paz. Vélez alista una oferta por Carlos Lampe. La transferencia podría ser en condición de préstamo por 18 meses con opción de compra. En el pasado, Carlos Lampe tuvo una experiencia fugaz en Boca Junior, donde fue inscrito solamente para la Copa Libertadores y no tuvo la oportunidad de jugar. Ahora tendría la chance de jugar la competencia local argentina y torneos internacionales junto a Vélez Sárfiel. Mientras tanto, la prensa internacional indicaba que, luego de la partida del ecuatoriano Alexander Domínguez por falta de ritmo y minutos de juego, el entrenador Mauricio Pellegrino le pidió a los dirigentes por un reemplazante y quien parece estar muy cerca de Vélez es el boliviano Carlos Lampe. El arquero de 34 años rescindiría su vínculo con Oluayredi de su país y llegaría a préstamo por 18 meses con una opción de compra. Si bien el principal apuntado por Mauricio Pellegrino era Marcos Díaz, el arribo del arquero de talleres no era sencillo desde lo económico. Lampe rescindiría en las próximas horas el contrato que lo liga hasta fin de año con Oluayredi, club que dirige un viejo conocido en liniers como el turco Omar Azat. Sería el segundo paso de Lampe por el fútbol argentino tras su corte estadía en Boca, donde no llegó a debutar oficialmente. Enhorabuena por el guardameta de la selección boliviana que a sus 34 años continuará su carrera en Argentina.